Probablemente no haya sido el león más vistoso en la era de Ignacio Ambriz como su entrenador, pero eso poco importa. Los del Bajío ganaron el octavo campeonato en su historia, se han metido en el top 5 de los equipos más ganadores y han cerrado el círculo virtuoso que trabajaron para dominar un estilo de fútbol que los llevó al éxito. Como héroe inesperado, Emanuel Gigliotti, el argentino que vivió un auténtico infierno en Toluca, llegó al cuadro Esmeralda con el objetivo de retomar su nivel. Los panzas verdes abrieron la puerta para vencer a los Pumas 3-1 en el global, para coronarse en el Guardianes 2020, un torneo complejo por lo que se vive en México y el mundo por la pandemia. Los universitarios, que habían sorprendido por la eufórica reacción ante Cruz Azul en las semifinales, no encontraron la fórmula para pelear en la vuelta de esta final. Regresó Alfredo Talavera a la portería, pero no fue la diferencia. De hecho, quedó la impresión de que pudo hacer algo más en el gol de Gigliotti al minuto 12, con el que los locales comenzaron a festejar la octava corona. Al ataque, los Pumas igual de verticales que siempre, aunque con menos servicios a Juan Dineno y por ende, menos rebotes dentro del área rival que pudieran recoger el resto de sus atacantes. Ante la poca reacción de los Pumas, los jugadores de León comenzaron a dominar el balón, el tiempo y a su rival. Accidentes como el choque entre Mosquera y Vázquez, o el abandono de Mena minutos de haber iniciado el juego, broncas como la que quiso organizar, pigón e historias románticas como la de Nacho González, quien se retira con otro título en la bolsa. Ya al 83, otro jugador que había estado ausente, Jairo Moreno, marcó el segundo de la noche, el que aseguraba el campeonato y terminaba con el sueño Auri Azul. El León es 8 veces campeón del fútbol mexicano y el proyecto de Nacho Ambriz por fin encontró un premio, o mejor dicho, lo ganó con un estilo dominado. Si Nacho se va de León, lo hará como el campeón. ¡Gracias!